Aplausos Que el santa Dios su magia va a pasar Corazos para Dios, haga de volar Que el santa Dios su magia va a pasar Gracias por ver el santa Dios su magia Que el santa Dios su magia va a pasar Que el santa Dios su magia va a pasar Que el santa Dios su magia va a pasar Que el santa Dios su magia va a pasar Corazos para Dios su magia va a pasar Que el santa Dios su magia va a pasar Que el santa Dios su magia va a pasar Que el santa Dios su magia va a pasar Que el santa Dios su magia va a pasar Que el santa Dios su magia va a pasar Que el santa Dios su magia va a pasar Que el santa Dios su magia va a pasar Que el santa Dios su magia va a pasar Que el santa Dios su magia va a pasar Que el santa Dios su magia va a pasar Que el santa Dios su magia va a pasar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.